Vox 103.3 FM presenta Respuesta Precisión y objetividad del acontecer local, nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es la una de la tarde con dos minutos aquí en Morelia Capital. Arrancamos respuesta en este día de jueves ya, jueves 8 de marzo del 2015. Yo soy Jaime López Martínez. Un gusto saludarle con toda una agenda informativa, por supuesto, de primer orden para compartir con usted aquí a las 3 de la tarde. El PRI por fin lanza su convocatoria para elegir candidatos a gobernador, diputados, alcaldes, en fin, todos los cargos que están en contienda en junio próximo. Mientras tanto, el Instituto Electoral de Michoacán advierte que todos los consejeros y los funcionarios de casilla estarán siendo sujetos también a un escrutinio bastante severo para asegurar que vaya gente que no tenga vínculos con el crimen organizado a lo que hemos llegado aquí en Michoacán a la hora de que operen pues como funcionarios de casilla. También da a conocer el Instituto Electoral de Michoacán que finalmente fueron tres los candidatos independientes que al gobierno del estado, a la gubernatura, que buscaron su registro justamente ante el IEM. Mientras tanto en Apatzingán se sigue insistiendo que, bueno, son ciertas esas versiones periodísticas en el sentido de que las personas que murieron en el enfrentamiento del martes anterior allá en Apatzingán precisamente pues eran gente que estaba ya desarmada, que se habría entregado a las fuerzas federales y aún así pues fue masacrada. En fin, también vamos a estar comentando por supuesto todo esto. Vamos hasta la sede priista donde recién ha concluido el evento donde se lanza la convocatoria de este partido para elegir candidatos a los diferentes cargos que estarán en contienda en junio próximo. Alejandra Martínez, Alex, buenas tardes. A ver, ¿qué pasó? Bueno, le ofrezco una disculpa, ya está por aquí Alejandra Martínez, ¿está o no? Este, Alejandra Martínez, bueno, los señores de PRI, pues hoy con su presidente nacional, César Camacho Quirós, allí en su sede precisamente tratando pues de llegar a acuerdos a tratar de convenir precisamente los mejores tiempos, calendarios y formas para elegir candidatos, le llaman ellos de unidad. Ahora sí, Alejandra Martínez, buenas tardes. Carmen, ¿qué tal? Un placer saludarte. Bueno, informarte que hace unos momentos estuvimos en el evento protocolario de la emisión de la convocatoria para la elección del gobernador evento Jaime, que estuvo presidido por el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, César Camacho Quirós. Durante su intervención, Rosalba Banegas Garduño, encargada de la presidencia del Comité Estatal del Tricolor, dijo que no habrá lugar para aquellos que tienen pactos con la delincuencia organizada o tengan intereses inconfesables. Por su parte, Fernando Moreno Peña, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Tricolor, mencionó que la convocatoria. Esta es la primera ocasión en la historia que permite la investigación de todos aquellos que quieran aspirar a condenar por un cargo de elección popular. Van a investigar, Jaime, desde su círculo social, familiar, personal, laboral y cómo han adquirido todos sus bienes. A su vez, César Camacho Quirós, dirigente nacional del PRI, dijo que los candidatos, los interesados en participar, tienen que autorizar que sean investigados en todos sus rubros, ya que el PRI no está interesado en adquirir sorpresas, que la gente sin escrúpulos sea la que tenga que conseguir las candidaturas. Vamos a escuchar las palabras de César Camacho Quirós. Eso no va a hacer. Gente de la general y de la deuda que ha de los padres, gente de la Constitución Quirós. Por eso, al cumplimiento de los requisitos de la Constitución y de la ley, le hemos agregado la posibilidad de que nos autorice los que aspiran a representarnos a saber cuál es su comportamiento en la comunidad, cómo han logrado su patrimonio, cuál es su relación con su familia y con sus vecinos. No queremos sorpresas. Por eso vamos a impedir que la gente sin escrúpulos, que representó este interés es imposible, consiga una candidatura. No nos necesitamos, no nos queremos. Bueno, esa fue parte del discurso de César Camacho Quirós, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Jaime, como ya escuchamos, afirmaron que van a intentar blindar de cualquier forma la participación del crimen organizado, que no sean ellos quienes adquieran las candidaturas a los diferentes puestos de elección popular. Después del evento protocolario, Jaime, comentarte que se realizó una entrevista, dio una entrevista a los medios de comunicación, donde dijo, donde aseguró que en los próximos diez días el PRI dará a conocer quién será el candidato de unidad, que no esperan e irse a una contienda interna ni fracturas, que pudiera fracturar la unidad del tricolor. Habló de tres candidatos, Jaime, comentarte que no mencionó nombres, sin embargo, bueno, hasta el momento se conoce de cuatro que están interesados en contender, en ser el representante del Partido Revolucionario Institucional. En los próximos comicios se habla de Víctor Silva, de Wilfio Lázaro Medina, Chon Orihuela, y bueno, también el empresario Adrián Huerta Leal. Él dijo que espera que de estos tres candidatos, no dijo cuál se está descartando ya, que de estos tres candidatos sea uno el elegido por todos y que tenga la capacidad suficiente de llamar a la conciliación. Hasta aquí el reporte, Jaime, muy buenas tardes. Bien, gracias, Alex, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues ahí tiene usted entonces, dice el líder nacional del PRI, que en diez días habrá candidato a gobernador por parte de este partido, el tricolor. Mientras tanto, vámonos ahora a la sede del, pues, del árbitro electoral, el Instituto Electoral de Michoacán, donde, bueno, pues su presidente Ramón Hernández da a conocer el número de candidatos independientes que finalmente se registraron. Anoche venció el plazo para que ciudadanos sin partido interesados en algún cargo de elección, pues pudieran inscribirse ante el IEM. Finalmente, para gobernador fueron tres, no solo Manuel Guillén, ¿verdad, Tere? Tere La Torre, buenas tardes. Así es, Jaime, muy buenas tardes a ti y a todos nuestros radioescuchas. Pues en total se registraron 27 candidaturas independientes ante el IEM. Ayer venció el plazo para registrar este tipo de candidaturas particulares. Y bueno, de estos, como bien lo dices, tres son para gobernador, incluyendo a Manuel Guillén. En ello lo reveló Ramón Hernández Reyes, presidente del órgano colegiado, en la sesión extraordinaria de este día. Y dijo también que se registraron, aparte, cinco candidaturas independientes para diputación, es decir, uno de Zitácuaro, dos de Morelia y dos por Lázaro Cárdenas, así como 19 registros independientes para alcaldías venidos de Acuizio, Penjamillo, Tumbiscatío, Uruapan, Zitácuaro, tres por Morelia, dos para Puro Andiro, también uno para Caracuaro, Salvador Escalante, Jacona, Guaniqueo, Lázaro Cárdenas y La Piedad. Jaime, posteriormente en entrevista, pues bueno, informó el consejero presidente que el Instituto Electoral de Michoacán sometió a escrutinio tanto político como a más de mil quinientas personas que hicieron su solicitud para ser parte de los comités distritales y de los órganos desconcentrados. Dijo que se cruzó la información de las personas con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional Electoral y la Procuraduría de Justicia de Michoacán para determinar si han tenido problemas con la ley y de lo cual, pues bueno, entre quince y veinte personas presentaron, de las que presentaron solicitud, Jaime, amigos, pues bueno, resultaron tener vínculos con la delincuencia organizada, antecedentes penales por delitos diversos como lesiones y de carácter económico como fraude y robo, y otras más de ellas están aún bajo investigación, y las que se encuentren y se han encontrado con responsabilidad, pues bueno, quedaron fuera de participar, y dio también cuenta de que cuarenta y siete ciudadanos fueron sustituidos ya por el IEM, luego de comprobarse también su afiliación a algún partido político, ya que se pone en riesgo la objetividad e imparcialidad para el proceso electoral dos mil quince. Escuchemos lo que dijo Ramón Hernández Reyes. Temblante para el efecto de que las personas que tengan problemas con la ley, o las personas que pongan en riesgo lo que es los principios rectores del proceso electoral, no participen y no estén presentes. Que conformaron y que hicieron solicitud, más de mil quinientas personas han sido sometidas precisamente a este escrutinio, tanto de carácter político como de carácter legal. A ver, quiero aclarar, dar la respuesta a las dos. Se hizo una filtración con la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de Justicia del Estado, y con el Instituto Nacional Electoral. Se hizo un cruce de esa información, y obviamente de las personas que se advirtió que tenían algún problema con la ley, o siquiera que personas que hubieran ya cumplido su pena, pero que tuvieran antecedentes penales, no participaron en la integración de los comités. Y lo mismo va a pasar desde ahorita, lo anunciamos y lo comentamos, lo dijimos hace unos meses, el año pasado, lo mismo va a pasar con los aspirantes a candidatos independientes y con los precandidatos y candidatos de los partidos políticos. Ese mismo también van a llevar a cabo. Perdón. Sí, Jaime, bueno, ya escuchamos al presidente del IEM, este filtro también se ha aplicado a precandidatos independientes y también que los que registren los partidos políticos. Será una revisión minuciosa en la que, aparte de las instancias de seguridad que ya escuchamos, también está participando el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el CISEN. Jaime, amigos, hasta aquí el reporte. Bueno, pues ahí tiene usted todo lo que tiene que ver con los partidos y los órganos electorales. Ahora vamos a las calles de Morelia. ¿Cómo están desde el punto de vista de realidades? Paco Sotomayor, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Excelente día. Pues comentarte que hoy por la mañana, pues para comenzar el año, ya sabes, tenemos a los estudiantes normalistas. Secuestraron cuatro autobuses, eso en la salida a Pascua, no cerca de Changari, de fraccionamiento Changari. Según ellos nos informaban que secuestraban estos autobuses para hacer actividades culturales. Después de una media hora se fueron con esos autobuses a la normal superior que se encuentran en el fraccionamiento Torremolinos. Los empezamos a monitorear y pues tomaron un camino rumbo a la salida Salamanca. Dos autobuses para Sinapecuaro y dos autobuses para la caseta de Cuandureo. Pues no fueron a sus actividades culturales, fueron a las casetas por el dinero. Ellos cobran el peaje y pues no pasa nada. Al parecer ellos van a tener algunas actividades y por eso necesitan el dinero. Cambiando de idea, te puedo comentar la circulación en este momento en lo que es la Avenida Madero. Sin ninguna complicación, no tenemos ningún plantón en esta parte de la ciudad. Calzada Juárez con bastantes complicaciones viales. Desde lo que es la zona de Avenida Villa Universidad, dirección Plaza Carrillo. Comentarles que ya empezaron los trabajos de remodelación de la misma y eso nos obstruye la circulación ya que pusieron, taparon alrededor de la Plaza Carrillo con palos y con madera. Y están obstruyendo un metro alrededor de la plaza y eso que hace que los microbuses pasen lentamente y la circulación es más lenta. Plaza, lo que es la Plaza de Armas, Plaza Melchero Campos, sin ninguna complicación, toda esta zona de la Avenida Madero, lo que es la calle Valladolid, Allende, bien, la habilidad libre. Es lo que tenemos en este momento, circulación, salida a mil cumbres con algo de complicaciones viales cerca del partido evolucionario institucional por el evento que llevan allá en estos momentos. Muy bien. Gracias, Paco. Seguimos con ustedes. Buenas tardes. Increíble la impunidad. Estos jóvenes normalistas dicen, bueno, es que necesitamos lana porque tenemos una pachanga. Ah, pues vámonos a la caseta de la autopista, pues ahí con dos horas ya agarramos. O sea, si eso no es un acto delincuencial, bueno, pues entonces ya estamos hablando de idiomas diferentes y la impunidad absoluta, pues a la otra van a ir, oigan, venimos aquí al Banco Van Comer, necesitamos veinte mil pesos, échennoslos. Y la policía, pues escoltándolos, ¿no? Ya sabe usted, sí, denle los veinte mil pesos, por favor, a los jóvenes, necesitan hacer su fiestecita y necesitan sus veinte mil pesos. O a la otra, un negocio, oigan, venimos por cincuenta mil pesos porque necesitamos, denle, por favor, los cincuenta mil pesos, escoltados por los policías siempre. Esto es increíble ya la impunidad a que hemos llegado y, por supuesto, el gobierno, pues volteando la mirada a otro lado, ¿no? No va a ser que los toquen con el pétalo de un arroz, imagínese usted, un normalista, entonces sí se acaba, se acaba el estado de Michoacán. Bueno, Napatzingán, siguen las versiones de, se recrudecen, se fortalecen las versiones de que lo ocurrido el martes allá en Napatzingán no fue precisamente un enfrentamiento, sino un ajusticiamiento y el periódico Reforma que, pues, se ha encabezado este tipo de investigaciones desde el punto de vista periodístico, da cuenta de más declaraciones de testigos que insisten en este tenor. Desde la redacción de Respuesta, Mónica Mora nos comparte lo que publicó precisamente el periódico Reforma este día. Moni, buenas tardes. Buenas tardes, Jaime, efectivamente, mira, el diario de Reforma en su versión electrónica publica este día que habitantes de Apatzingán aseguran que los civiles abatidos por federales la mañana del martes en esa ciudad no portaban armas. Tres habitantes de Apatzingán indicaron en entrevistas por separado que fueron testigos de un crimen a sangre fría a unos metros de sus domicilios. Los civiles corrieron para todos lados, vi que traían palos en las manos y que hasta los aventaron para correr, no vi que dispararan a los policías, aseguró un vecino de la avenida Constitución de mil ochocientos catorce, donde ocurrieron los hechos. Los hombres fueron claros en decir que los civiles no llevaban armas de fuego. Otro testimonio refiere que un policía federal gritó en la madrugada del martes, pírense todos al suelo porque va a haber balazos. Esto en pleno Tócalo de Apatzingán, mientras comisiones ambulantes remataban juguetes para el día de Reyes, los federales comenzaron a rodear la plaza para evitar la fuga de manifestantes que mantenían un plantón afuera del ayuntamiento. No dejaban entrar desde el veinticuatro de diciembre los trabajadores de la presidencia municipal y se proclamaron como los defensores de los ciudadanos para bajar las tarifas de luz, pero son exemplar, exemplarios, son ahora viagras bajo el escudo de autodefensas. Así se quejó una comerciante de los integrantes del plantón. Esto es parte de lo publicado este día por el diario Reforma Jaime. Gracias Moni, buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes para todos. Una con diecisiete, vamos a una pausa, enseguida regreso. Respuesta en VOX 103.3 FM Me saqué puro diez, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de elector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEB, lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEB junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán ¡Gracias! 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 Por una cultura de respeto a los derechos humanos. ¡Y me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? ¿Desde acá? Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEB. Lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEB junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, ¡puedas votar! Instituto Electoral de Michoacán Bien, regresamos es la una de la tarde con veinte minutos. Continuamos aquí en respuesta. Déjame decirle que esta mañana el conductor de una camioneta murió pensado luego de que un trailer aplastara la unidad al volcarse, mientras que el chofer del propio de otro vehículo se salvó milagrosamente al quedar también bajo la pesada unidad. Un trailer, esto en la carretera de la salida Uruapan, rumbo a Paracho. Bueno, una auténtica tragedia, este trailer en la llamada curva del diablo, así le conocen al salir casi de Uruapan, repito, rumbo a Paracho, pues, a la meseta Purépecha. En esta curva el trailer, el trailero perdió el control de la unidad y, bueno, aplastó a dos vehículos. El conductor de uno de ellos, de una camioneta, pues, murió, prensado, otro también le cayó el trailer encima, increíble, milagrosamente, pues, no perdió la vida, aunque está muy grave, pero el otro señor sí, la otra persona sí, el que iba en una camioneta, pues, imagínese usted, le cayó el trailer encima. Esto, repito, esta mañana, allá en la carretera Uruapan, Paracho, una auténtica tragedia, el conductor del trailer, bueno, pues, él no le pasó prácticamente nada, pero sí, una persona murió, la otra está muy grave, dos conductores de otros tantos vehículos que, repito, fueron aplastados por este trailer. Bueno, esto es lo que pasó allá en, en, en la carretera Uruapan, Paracho. Bien, vamos ahora con, ¿con quién? Con Eleodoro Gil, con Eleodoro Gil, el experto, el que sabe de finanzas y de economía, con todos los jueves, martes y jueves, aquí en Respuesta. ¿Qué vale, Eleodoro? ¿Cómo estás? Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Jaime, buenas tardes a los amigos de Respuesta. Pues mira, tenemos temas torales para entender y mejorar a Michoacán en este dos mil quince. Hay cinco temas centrales que me parecen sustantivos para atender distintos ámbitos del desarrollo de Michoacán. Uno tiene que ver con el sostenimiento de un mayor crecimiento económico. Un segundo tiene que ver con la, tratar de revertir las condiciones de pobreza y desigualdad en Michoacán. Un tercer punto tiene que ver con que hay, es necesario pugnar por mayor seguridad pública en la entidad. Un cuarto factor es tratar de impulsar una revolución del sector educativo para salir del retraso y de los niveles prácticamente últimos en eficacia, en eficiencia educativa en el Estado. Y un quinto tema toral para entender a Michoacán es replantear la trilogía partidos, poder y dinero para replantearnos el quehacer público, no solo de los partidos, del poder legislativo, sino del propio gobierno estatal o del poder ejecutivo. En el primer punto, sostener un mayor crecimiento económico en este camino de dos mil quince, entre los componentes indispensables para que la economía estatal crezca a tasas más dinámicas y constantes, identificamos tres, tres aspectos importantes. Por un lado, es necesario instrumentar una cruzada para aumentar la inversión productiva pública y privada anual por el orden de los diecisiete mil millones de pesos para crecer en este dos mil quince, en términos reales, en el producto dos punto cuatro por ciento. Con ello, el producto interno bruto de Michoacán nominal pasaría de trescientos ochenta y tres mil seiscientos cincuenta y cinco millones de pesos a cuatrocientos mil cuatrocientos cincuenta y cinco millones de pesos de dos mil catorce a dos mil quince. El tamaño del pastel, Jaime, para el dos mil quince se configura de tener como base una inversión productiva por el orden de los diecisiete mil millones de pesos, un pastel en números redondos de cuatrocientos mil millones de pesos. Ese es el tamaño del pastel que se estaría configurando para el dos mil quince. Otro aspecto importante es que es necesario iniciar la creación de una economía innovadora con más inserción global a través de la reconversión industrial del campo, la renovación de la planta manufacturera de alto impacto industrial y la modernización del sector comercial estatal. Estos tres sectores actualmente aportan el cuarenta y siete por ciento del producto interno bruto de Michoacán. Ahí está la clave para incidir de manera contundente en un crecimiento con mayor dinamismo y de manera más constante. Y tercer aspecto en este primer apartado es implementar medidas con mayor contundencia para el saneamiento de las finanzas públicas, reformulando la política fiscal y rediseñando la organización y funcionamiento del gobierno estatal. Es decir, diseñar un gobierno apto para generar ingresos propios y con una estructura de gasto donde el gobierno se distinga por su eficacia y por su eficiencia. El segundo aspecto toral para entender y mejorar a Michoacán en dos mil quince es revertir las condiciones de pobreza y desigualdad. El tamaño de la pobreza en el estado es una de las grandes deudas sociales que los gobiernos federal y locales tienen con los michoacanos. Los datos son contundentes en esta materia. La población en pobreza es del cincuenta y cuatro punto siete por ciento de la población, incluso con indicios de que con datos actualizados al dos mil catorce, este porcentaje del total de la población, cincuenta y cuatro punto siete por ciento, insisto, del total del total de la población de Michoacán en condiciones de pobreza, pudo estar aumentando de acuerdo a la evidencia que empezamos a tener. Es decir, en Michoacán hay dos millones trescientos ochenta y cuatro mil personas en condiciones de pobreza, de los cuales el cuarenta y dos por ciento está en pobreza moderada y el doce punto siete por ciento está en pobreza extrema. Tenemos cincuenta y cinco mil personas en condiciones de pobreza extrema. Ese es el tamaño y el reto que tienen el que tienen los gobiernos federal y locales para atender la situación de pobreza en Michoacán. El tercer aspecto tiene que ver por, decíamos, por pugnar por mayor seguridad pública. Seguir combatiendo a la delincuencia en los delitos del fuero federal y del fuero común para alcanzar la plena tranquilidad y la paz social en todas las regiones de Michoacán, pues sigue siendo una tarea fundamental del gobierno federal y del gobierno estatal. Esta es, digamos, un reto en la que hay que seguir perseverando, una tarea en la que no hay que dejar, no hay que bajar la guardia porque el problema es mayúsculo. En este sentido, los retos estratégicos en esta materia, pues evidentemente es fortalecer las instituciones de procuración de justicia y atacar los problemas estructurales de la inseguridad pública. Lograr la desvinculación de los cuerpos de seguridad con el crimen organizado, alcanzar la desvinculación de las estructuras de poder público con las organizaciones criminales y lograr el cambio en la mejora aspiracional de los jóvenes de las zonas de Tierra Caliente, Costa Sierra y Meseta Purépecha, fuera de las organizaciones criminales y de la delincuencia en cualquiera de sus formas. El cuarto tema cultural, impulsar una revolución del sector educativo, es, en mi punto de vista, llevar a cabo una cruzada para lograr mayor calidad educativa en el nivel básico. Pasar de los lugares 30 y 31, por lo menos, a media tabla en materia de calidad educativa, mediante un programa construido en el acuerdo con el gremio magisterial, para iniciar una verdadera revolución educativa en Michoacán. El cambio debe ser de fondo pasar de la pasividad cómoda de las autoridades educativas estatales en la administración de la crisis educativa a un papel activo para discutir con amplitud un programa estratégico para la mejora estructural de la educación básica en Michoacán. Y el quinto tema, el replantear la trilogía partidos poder dinero, pues es necesario contar con un sistema político maduro, transparente, con rendición de cuentas y que suprima al máximo la corrupción en el ejercicio del poder público. Es un imperativo desterrar la riqueza forjada indebidamente en el ejercicio abusivo del servicio público. Es a estas alturas intolerable en Michoacán con tantas carencias económicas y sociales. En este sentido, es deseable un proceso electoral en 2015 basado en propuestas programáticas, constructivo, respetuoso y con madurez para reconocer los resultados. Lo que menos se necesita en Michoacán es una contienda electoral conflictiva, llena de diatribas y acusaciones mutas de malversación de fondos y vínculos con las organizaciones criminales. Justo con la preocupación de la transparencia, la rendición de cuentas y el enriquecimiento ilícito de funcionarios, es necesario crear tres instrumentos de fiscalización ciudadana. El observatorio político, el observatorio legislativo y el observatorio patrimonial de servidores públicos, donde de antemano haya tres tipos de declaraciones de funcionarios y de diputados locales y federales. La declaración pública patrimonial, la declaración pública de impuestos y la declaración pública de conflicto de interés. Ese es el reto y ese es el camino que tenemos que estar vislumbrando en la mejora constructiva de Michoacán en este 2015, Jaime, que hoy compartimos con los amigos de respuesta. Pues vaya que es una serie de retos para atacar problemas estructurales, parecen descomunales, pero bueno, es que descomunal es la problemática en todos estos sentidos en Michoacán y en algún momento dado, ciertamente tenemos que comenzar a revertir estas tendencias negativas. Gracias, gracias, Leodoro, por compartir estas reflexiones, como siempre, con el público de respuesta. Bueno, ah, bueno, ya me dejó hablando solo de Leodoro, pero bueno, lo importante es que lo alcanzamos a escuchar a él, nuestro experto en cuestiones de finanzas, además presidente del Colegio de Economistas de Michoacán, Leodoro Gil Corona. Vamos a una pausa, enseguida regresamos. Respuesta en VOX 103.3 FM El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol, a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones. ¡Y me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar a las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEB. Lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEB, junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán Grupo de Oro De la ciudad, respuesta Bien, regresamos. Faltan veinticinco minutos para que sean las dos de la tarde. Aquí, ahora, nuestra mesa de la última palabra en respuesta. Teodoro Barajas, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Jaime, Mario, con el gusto de siempre y comenzando el año aquí en este programa contigo, compartiéndolo y pues un saludo para todos y deseando los mejores deseos. Para la gente que nos escuche y para también la que nos escucha, también para todos. Claro que sí, muchas gracias. Igualmente para ti, mi buen Teo. Mario Hernández, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jaime? Un gusto saludarte nuevamente este año nuevo. ¿Tú se ves venido ya en lo que corresponde a dos mil quince? Sí, el año, la semana pasada. ¿La semana pasada? La semana pasada fue. Ah, bueno. No estaba aquí, Teo, andaba de vacaciones, no sé. De todos modos. No sé por qué parte de México, pero estaba en Estocolmo. Andaba en Estocolmo allá, este, asesorando al mexicano que detuvieron a él. Lo del premio Nobel. Bueno, pues aquí hay, por supuesto, muchos temas importantes. Mario, Teo, hoy los señores priistas. No sé con qué tanto retraso o no. Ellos dicen que están en su propio calendario. Y que no les preocupa que, pues, España tenga candidata, que el PRD prácticamente lo tenga. Ellos tienen sus propios tiempos y demás. Hoy viene el, después de una semana en que se había anunciado hace ocho días justamente el lanzamiento de la convocatoria. Bueno, pues se retrasó. Hoy finalmente César Camacho Quiroz, líder nacional de este partido, estuvo aquí para, pues, lanzar esta convocatoria, digamos, dar el banderazo, vamos a decirlo así. Y, pues, él señala que hay tres aspirantes, no quiere decir cuáles. Infieren los reporteros que se trata, pues, de los tres que todos sabemos, como Wilfrido Lázaro, Ascensión Orihuela y Víctor Silva Tejeda. Bueno, estos son los que uno infiere, que se trae, él dice que son tres, no dice más detalles. Y que de entre ellos tres, pues, saldrá el candidato en un lapso, dice, de no más de diez días. Pero me parece que más allá de los nombres, Mario Oteo, es, ¿hasta dónde podrá el PRI cumplir lo que hoy el propio Camacho Quiroz se compromete? Dice que, no solo para gobernador, sino para alcaldes y diputados y síndicos y todos, van a tener que pasar filtros rigurosísimos, ahora sí, dice, le vamos a cerrar la puerta a los que tengan relaciones inconfesables con el crimen organizado. Vamos a meternos a sus cuentas bancarias, a sus propiedades, a sus estados financieros, a todo, porque ahora sí no queremos sorpresas, dice. Y cualquier sospecha, ese ya no va a ser candidato. Bueno, pues, ojalá esto lo llevaran al pie de la letra, no solo el PRI, sino todos los partidos políticos, porque vaya que nos hemos llevado sorpresas por todos los colores y sabores en cuanto a partidos políticos. ¿Hasta dónde puede ser, hasta dónde puede llevarse a la práctica un compromiso de esta naturaleza? Pues fíjate que es complicado, ¿no? En principio, como tú comentabas, no hay un solo partido político que esté exento del lodo, del desprestigio. En los últimos tiempos hemos vivido realmente situaciones pródigas en escándalos y prácticamente ninguno se escapa. Es decir, ya todos tienen una mácula, ¿no? Tienen alguna situación que les permea, que de alguna manera exhibe también la corrupción de algunos ejemplos de la clase política. Pero lo que siento es que el PRI está retrasándose mucho en la elección de su candidato. No es aún todavía visible, aunque la semana pasada prácticamente se daba por un hecho que iba a ser Víctor Silva Tejeda. Y estuvo aún triste que se dijera que fuera él el abanderado del PRI para la próxima contienda. No obstante, se habla de un triunvirato, por así llamarle, que está hecho a Norihuela, Víctor Silva Tejeda y Bufito Lázaro Medina. Que son los tres finalistas, aparentemente porque lo mismo que ha trascendido las oficinas del Comité Estatal del PRI. Sin embargo, creo que esto que comentan de poder brindar cierto blindaje a las candidaturas, mediáticamente tiene su impacto. Porque no solamente el PRI, sino todos los partidos lo están diciendo en este momento, que van a tratar de anticiparse a posibles escándalos. De tal suerte que los que lleguen deben de ser honestos, entre comillas, pero además parecerlo. Y en el caso de Michoacán, seguramente están en este proceso para saber exactamente quién va a ser quien lleve la estafeta en una elección que se antoja sumamente competida. Que nuevamente parece que va a tercios. Y que habrá una situación emergente que no se tuvo en las pasadas elecciones, que es la aparición de algunos partidos políticos nuevos. Algunos son prácticamente nulos en cuanto a peso, convocatoria y base social. Pero si hablamos de Morena, creo que al partido que le puede perjudicar más y que en todo caso puede desbalancear los números al final, es al PRD. En virtud de que se trata de grupos o de opciones por la izquierda. Y que algunos cuadros significativos del PRD se han estado yendo a Morena y se siguen yendo tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Pero en el anuncio que hace el PRI, yo esperaría que, no solo en el PRI, que en todos los partidos realmente se tuviera una criba, un filtro, que nos impida que tengamos sucesos escandalosos como el de Ayotzinapa, el presidente municipal de Iguala, el PRD. Pero tú lo comentabas bien, Jaime, ha habido gente del PAN, del PRD, del PRI, que han estado detenidos, progresados, porque tienen vínculos inconfesables, porque son una partida de mafiosos y la gente está harta y tan está harta que resulta sintomático que hoy más que nunca se esté clamando por las candidaturas independientes que tienen tantos candados porque la clase política tradicional nos iba a disparar al pie. Claro, y es que no se habla simplemente al aire, Mario, simplemente es cosa de ver cuántos alcaldes en funciones, bueno, no en funciones porque ya están en la cárcel, pero alcaldes que están todavía en su administración, pues están en la cárcel, Uruguetamo, Pátzcuaro, Charapan, Aquila, Apatzingán, no, o sea, le empezamos a contar y no son poquitos, ¿eh? Pues realmente, en estos momentos sumarían alrededor del 10%, poco menos del 10%, que ya es una cifra quizá escandalosa, no todos por vínculos con el crimen organizado, hay unos por enriquecimiento ilícito y bueno, es dificilísimo, Jaime, a ver, el IEM, los órganos electorales se han lavado las manos, se han dicho, a ver, mis funciones son estas, nosotros no somos un, no tenemos atribuciones para investigar, por ejemplo, a los candidatos que proponen, los partidos políticos, por ejemplo, y les pasa la bolita a ellos, dicen, la responsabilidad es de los partidos elegir a los mejores ciudadanos, ciudadanas, para que sean electos por los votantes. Yo creo que sí tienen los partidos políticos mucha mayor responsabilidad, ahora, es también complicado para los propios partidos políticos hacer esta investigación de todos los personajes que aspiren, por ejemplo, a una candidatura. Si uno empieza a sumar, a ver, va a haber elecciones en los 113 municipios, cada planilla tiene alrededor de 5, 7, 10 regidores, más los suplentes, más los diputados locales, más los diputados federales, en el caso del gobernador me parecería que sería obvio investigar a quienes se estén postulando. Es complejo para los partidos políticos, ahora, tendrían que haber hecho o hacer un ejercicio de muchísima coordinación con todos los comités distritales y municipales que tienen los propios partidos políticos para decir aguas con este personaje, aunque eso al mismo tiempo, si bien pudiera dar certeza al partido y a los ciudadanos, también se puede prestar para la violación de derechos humanos de las personas, ¿no? Que no se le compruebe, se le acuse sin pruebas, etc. Es difícil, es complejo. Y por otro lado, también es difícil, por ejemplo, que los partidos políticos garanticen que ya una vez en el poder o en el cargo este político no se corrompa, porque no necesariamente tiene que estar vinculado con algún grupo criminal, sino que le encanten los moches, como lo hemos visto últimamente, que decida cometer el delito peculado, que no cumpla, que sea corrupto. Es dificilísimo. Ahora, me parece que muchas de las declaraciones que están haciendo los partidos políticos van muy en función, pues, de atraer la simpatía electoral. Supongo que lo van a hacer con muchos personajes, ¿no? Obviamente con los candidatos al gobierno del Estado, me parece que con la mayoría de los candidatos al Congreso Estatal y al Congreso Federal, y yo creo que van a poner especial atención en las áreas focos rojos del Estado, ¿no? En Tierra Caliente, en la costa, no sé. Pero, pues, no te vas a poder blindar de que alguien, alguno de estos personajes, en el próximo periodo, pues, te salga con una sorpresita. No, bueno, es que una cosa, pero, pero vamos, se tiene que hacer lo que esté razonablemente al alcance, ¿no? Te vas a decir, por supuesto, tú puedes hoy palomear como partido político a fulano de tal para que sea tu candidato a diputado, y no le conoces ningún problema, no tiene aparentemente vínculos con nadie, y confesables, desde luego, y ilegales, pero a la hora de la hora te resulta con que te sale ahí con que anda pidiendo cuota para tal obra, el moche, etcétera, bueno, pues, ahí sí ya no es responsable de los partidos, porque, pues, cada quien responde por sí mismo en el último de los casos, o sea, los partidos tampoco tienen una bolita mágica para saber, y este se va a comportar así, no, pues, ahí, pero sí está a su alcance, o sea, están obligados a hacer lo que está razonablemente a su alcance, si evidentemente en un municipio, todo mundo, la mayor parte de la gente dice aguas con fulano, porque aunque no tiene denuncia penal, oficialmente hablando, pero, mira, le sabemos esto, bueno, entonces, actúa, en consecuencia, y no lo nomines, punto, pero si después de cubrir todos los filtros a tu alcance, aún así te sale uno con una práctica de corrupción, bueno, pues, ahí sí ya, francamente, sí también habrá que deslindar al partido, porque, pues, es imposible prever todos esos casos, ¿no? Suele pasar, porque además, fíjate, que aparentemente hay gente que está, digamos, limpia de estos vínculos, de alguna situación que le relacione con grupos de crimen organizado, o con alguna conducta típica penalizada o sancionada por la ley, el asunto es de que ya en el poder mucha gente cambia, ¿no? Claro, ese es el problema. Y que el asunto, releyendo el libro de Mi Rifle, Mi Perro y Mi Caballo, de José Rubén Romero, cuando está el diálogo aquel ficticio, pues, el diálogo que hace José Rubén Romero entre el rifle, el perro y el caballo, y están diciendo, ¿de verdad tú crees lo que dicen los nuevos que llegaron con la revolución? Son igual de despóticos que todos, ya cuando llegan al poder todos son los mismos déspotas de siempre, entonces, una vez que llegas al poder, pareciera que eso va igualando a la calaña de todos los demás, y puede ser que ya en el ejercicio del poder se registren los abusos. Pero ahí ya no es responsabilidad de los partidos. Por supuesto que no, porque ahí ya digamos que hay una especie de mutación de la gente. O a lo mejor traías ahí el gen ahí y no lo dejaba salir, y ya de poder, pues te sale, ¿no? Sí, de repente puede ser que brote, y el asunto es de que puede darse el caso de que opere la cuestión de los ahora tan famosos moches, de los sobornos, del peculado, cohecho, los típicos delitos que regularmente practican algunos políticos, ¿no? Es muy complicado, pero como lo comentas, pues en principio pues nadie es perfecto. En segundo lugar, creo que es un asunto de condición y naturaleza humana, de lo cual los partidos políticos tampoco tienen nada que ver, porque lo estamos hablando aquí, los desvíos a la ley, las prácticas perversas, son prácticamente en todos los partidos y de muchos de los políticos. Entonces, ¿qué es la asignatura que está pendiente y que hace falta el abordaje concreto? Es la ética política, ¿no? Que parece que prácticamente igual que las ideologías están de vacaciones, porque hasta allá las mandaron los partidos políticos fundamentalmente. Entonces, ya no se habla de la conducta, de la rectitud, sino más bien lo que tenemos en los últimos tiempos es los escándalos que van desde los pinos hasta la más humilde de las presidencias municipales, que no están exentas de esta situación, que retratan de alguna manera el abuso de poder. Entonces, bueno, la cuestión que tú planteas es hasta qué punto el partido político tiene la culpa, ¿no? Pues yo creo que ninguna, igual si alguien es una persona intachable, su hijo sale lo contrario. Claro, no puedes poder. ¿Cómo puedes tú decir que, sí, no ha habido quizás el ejemplo, el entorno para que aparentemente le incurran situaciones de desvíos? Pero ya una vez en el poder, ahí está el problema, pero también la situación que veo afortunada es que cada vez hay un mayor nivel de politización, hay un asunto, si tú quieres, todavía no con el vigor que se ocuparía, pero hay una mayor cultura de la denuncia pública. Claro. Hay más visores en todas partes, y digamos que por la misma situación de la globalización de las redes sociales, es más rápido que atajes algún problema y que además lo escandalices, y quizás la parte desventaja que ya comentaba Mario, es de que alguien que incurra en alguna situación, que le graben ilegalmente alguna llamada, tú lo subes a las redes sociales, y es el patíbulo de la actualidad, porque es un juicio sumarísimo que te sentencia en el momento, independientemente de que falten las organizaciones jurídicas, pero ya políticamente tiene un impacto. Lo que sí sería exigible, Mario, creo yo, no estés de acuerdo, es que los partidos políticos dejen a un lado a veces, pues, fines o criterios pragmáticos, decir, bueno, sí tengo dudas de fulano, pero ese nos hace ganar, o sea, ese nos arrima como 10 mil votos ahí, y si no gana él, pues se los arrima al candidato a gobernador, y, o sea, no sirve, no le hace que esté ahí con medio en duda su imagen, pero le podemos sacar jugo, pues vamos a ser como que no sabíamos, y total nos da votos ya después ya que lo metan a la cárcel. Digo, esa posición pragmática, me parece que ya hoy, por supuesto, sería inaceptable para cualquier partido, ¿no? Decía ayer, entrevistaron a Federico Dorin, diputado del Partido de Acción Nacional del DF, después de este escándalo también que, de una grabación que le sacó el asambleísta, y, bueno, él decía, difícilmente luego el partido puede evitar, por ejemplo, que todos sus representantes populares, sus funcionarios, sus militantes puedan cometer alguna falla, pero sí es obligación del partido que ante la falla tener una posición firme y transparente y dura. Corrieron a este palista, ¿no? Lo corrieron. Lo corrieron. Lo expulsaron, sí. Pero, bueno, aquí en México todavía el problema se resuelve con la expulsión, ¿no? Todavía no se le siguen muchos procesos legales. ¿Tiene afuero? Cuando. Pero eso no le limitaría para que lo... Pero, pero el PAN puede proponer, por ejemplo, ¿El desafuero? ¿El desafuero, no? Claro. O sea... Sí, una cosa nomás es expulsarlo y a poco ya con eso. Es como curarse ante la opinión pública. Yo ya quedé bien, ya lo expulsé. Ya lo hice, ¿no? Pero hay que llegar a las últimas consecuencias, que es el desafuero, y entonces ahora sí entablarle un juicio. Ahí sí es donde creo que todavía siguen fallando los partidos políticos. En el caso de Ayotzinapa, me parece la posición más clara, la posición que tuvo el PRD nacional, la posición que tiene el PRD estatal ante lo que sucedió en Ayotzinapa, es decir, en un estado gobernado por el PRD, y que además fue apoyado por el PAN en ese momento, porque el candidato PANista declinó a favor del exgobernador, de Ángel Aguirre, el presidente municipal de Iguala era PRDista, con los antecedentes que ya se tenía, y la posición de la dirigencia nacional y la estatal aquí... De encoger los hombros, ¿no? Pues no pasó nada, ya se les... Y no hay una actitud dura de autocrítica respecto a lo que estaba sucediendo. Me parece que ahí es donde los partidos políticos han todavía quedado a deber, ciertamente ellos pudieron haber dicho, bueno, ¿sabes qué? Nos salió malo el gallo, pero nuestra posición es dura, es a favor de la legalidad. Yo creo que perdieron más... Sí, estoy de acuerdo. ...por la actitud que tuvo la dirigencia nacional que haberlo expulsado y haberle iniciado un juicio, lo que fuera. Vamos a una pausa, Mario Teo, en un minuto seguimos aquí en nuestra mesa de La Última Palabra. Respuesta en VOX 103.3 FM Grupo de Oro Inició actividades en el año de 1919 en Morelia, Michoacán. Con más de 90 años sirviendo a la industria de la construcción, hemos trabajado exitosamente. Actualmente, Grupo de Oro tiene presencia a nivel nacional. Grupo de Oro es la alternativa más confiable para obtener servicios y materiales de calidad para llevar a cabo sus proyectos, contando con gran capacidad técnica, tecnológica y la maquinaria especializada. Grupo de Oro El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla, vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad. Mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad, comprobamos sin lugar a duda, en diversas pruebas de laboratorio, que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones. ¡Y me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones? ¿Está usted sintonizando? Respuesta Con Jaime López Martínez A través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos. Bueno, pues decía Mario hace un momento, Teo, que no es, vamos, el IEM, de alguna manera, si no Soslaya, sí pone la tensión en cuanto a este compromiso de blindar candidatos, pues en los partidos políticos, pero en donde sí el IEM tiene la obligación per se, digamos, a priori, pues es el directamente involucrado y responsable de blindar, es a sus propios funcionarios de casillas y demás, y bueno, hoy ahí, pues Ramón Hernández, ojalá se cumple, efectivamente, dice que, pues de más de 1.500 solicitudes, muchas se han rechazado, no sólo por cuestiones de dudas respecto a relaciones con cuestiones delincuenciales y demás, sino también por pasados o vinculaciones con partidos políticos, que es éticamente no válido que funcionen como, valga la redundancia, como funcionarios electorales, no es tan grave como tener una relación con un grupo delincuencial, pero, pues, si ya vas a hacer corte, pues entonces sí procura que vayas acotando todos los funcionarios electorales, porque ahí también radica sobre todo el éxito de la elección desde el punto de vista de la objetividad y la imparcialidad y la credibilidad de la misma, ¿no? Sí, fíjate que yo no creo que el IEM o que el INE sean en su contexto, en la composición de las personas químicamente puros, ¿no? Hay antecedentes de gente del IEM y de gente del INE que tienen un vínculo, o lo tuvieron hace años con el PRD, o con algunos otros partidos políticos, lo cual para mí no es motivo de descalificarlos. Si hablamos de la capacidad, la trayectoria, creo que tenemos buenos representantes en los órganos, tanto local como el nacional, pero sí es conveniente que la gente que se encarga de la organización, de la preparación de los comicios, que es la parte más importante del IEM, sí sea la gente con un perfil bien definido, ciudadano entre comillas, porque, bueno, este tema está muy mal, no sé, todos somos ciudadanos, pero entendiendo que son independientes de los partidos, ¿no? Que está esta emancipación, por así llamarle, de alguna situación que pudiera empañar las elecciones, que le reste el equilibrio, que le reste la imparcialidad, porque si de algo se han infectado las instituciones públicas en los últimos años, es justamente de esa falta de credibilidad, ¿no? Y esta prueba del IEM va a ser la más importante, digamos que es la prueba del ácido, porque va a contar mucho la participación, la organización y la certeza que brinde a las elecciones. Todos sabemos que si hay alguna controversia legal, se va a analizar después en los órganos jurisdiccionales, que ya no es competencia del IEM, sino en este caso de la parte judicial. Entonces sí va a ser muy conveniente de qué manera se distribuyen los funcionarios de las casillas, de la organización en sí mismo, de toda la plataforma que tiene que hacerse para que tengamos comicios a la altura de las circunstancias, máxima una entidad que tenemos tan caótica, en donde yo no sé si el asunto de la violencia, la inseguridad en algunas regiones de Michoacán pueda inhibir el voto, creo que puede ser un factor también para sopesarlo, pero en virtud de que no contamos con una cultura política democrática o la que tenemos es una cultura demasiado incipiente aún, digamos que es una cultura bonsai, enana en materia de la parte democrática, sin duda que estamos ante un escenario que va a probar qué tan sólidos son los cimientos de las instituciones electorales a nivel de Michoacán y a nivel nacional. Yo quisiera dar el voto de confianza de que puede ser adecuada la organización de los comicios, pero también aparte del compromiso del IEM, que es un asunto ético insoslayable, también habría que hacer la misma invitación a los propios partidos políticos que se conduzcan con responsabilidad, porque en los últimos años nos hemos percatado que se han desatado unas auténticas campañas de lodo, campañas venenosas, que van a volver, pero aquí es donde hay que apelar ya a la madurez de las personas. Es decir, Michoacán y a nivel nacional, si bien es cierto que la cultura que tenemos es incipiente, tampoco somos menores de lodo. Y es que hasta hace poco, digamos, Mario, nos escandalizaba que en algún órgano electoral, un funcionario electoral, digamos, no, es que hace cinco años era funcionario en un partido político. Uy, no, bueno. Digo, hay que seguirlos acotando, pero hoy eso parece pecata minuta en comparación con hoy en tal municipio. No, pues es que él, pues este, fueron parte de un grupo de la encuencial y ahora es funcionario. Oh, bueno, pues entonces también hay niveles en esta situación. Pero hay que darle, vamos, hay que procurar acotar todo, pero también poner en su justa dimensión los señalamientos, ¿no? No, no, yo creo que íbamos hace una década, poco más de una década, caminando bien, íbamos quizá lento, pero caminando hacia adelante. Jaime, me parece que entramos en un bache preocupante porque estamos tan preocupados por el tema de la delincuencia organizada y los vínculos que puedan tener quienes aspiran al poder político o quienes encuentran el poder político que olvidamos todos esos delitos electorales que además están contemplados en la propia legislación y que antes eran motivo de preocupación de partidos, de órganos electorales y de ciudadanos, se les pusieron nombres muy chuscos de repente, la una embarazada, el ratón loco, el todo lo que se nos ocurra y pareciera hoy que lo que menos nos preocupa son esos delitos que me parece que todavía se siguen cometiendo en mayor o menor medida, el rebase en los topes de gastos de campaña, en quién están financiando las campañas políticas que no necesariamente son gente que viene organizado, pueden ser gente de la iniciativa privada que tiene interés muy marcado en que gane ciertos candidatos. Esa parte está siendo opacada por esta otra preocupación. Si uno ve las cifras, por ejemplo, decía el presidente del IEM Ramón Hernández que 1.500 personas solicitaron, hicieron su solicitud para formar parte de los comités distritales u órganos desconcentrados, dice 1%, más o menos, fueron desechados por supuestos que tenían vínculos con el gobierno organizado o habían cometido algún delito o sus antecedentes penales no se lo permitían, etcétera. Otro 2% aproximadamente que tenían vínculos con partidos políticos y uno dice, bueno, son 3%, que me parece que es muy poco, no ponen en rato un proceso electoral, ya está controlado y me parece que hay que seguir volteando esos otros aspectos, o sea, que las autoridades gubernamentales, federales y estatales se encarguen de garantizar que exista la tranquilidad social, la paz pública para que se puedan desarrollar las elecciones que quienes aspiran no tengan vínculos muy visibles con el crimen organizado y que los partidos políticos se preocupen por postular a gente decente o cuando menos que no tenga vínculos y que el IEM se encargue también de esa otra parte porque la transparencia de un proceso electoral incluye todo, todo, todos los actores, todo, todo, todo. Y en ese sentido, hoy para reunir a este tema nada más, Teo, Mario, el propio IEM, bueno, su presidente puede ya conocer que fueron 27 las candidaturas independientes que finalmente se de otros tantos ciudadanos que finalmente buscaron este, acercarse al IEM para solicitar esta acreditación, ayer venció el plazo a las 12 de la noche y llama la atención, aunque no dice quién es, que son tres para gobernador, o sea, conocemos el caso de Manuel Guillén, no precisa hoy Ramón Hernández, pero dice que fueron tres y que también hay tres para Morelia, conocemos el caso de Alfonso Martínez, pero que hubo otros dos, que va a operar ahí en estos casos, no van a poder funcionar, aunque reúnen los requisitos, esto es importante, no va a poder haber tres candidatos a gobernador independiente ni tres para Morelia, solamente uno, ¿cómo se definiría ahí? El que más personas los apoyen, a través de ir al instituto y decir, es decir, se requiere una base mínima, para gobernador 72 mil personas, para Morelia, es como una subasta, para Morelia son 11 mil y tantos, pero ahora Alfonso Martínez no tiene que llevar nomás 11 mil, porque en una de esas alguien lleva 15 mil y él se queda afuera, o sea, reunir los requisitos no es garantía, nada más jugaría uno, el que más personas lleve de apoyo, eso es interesante, vamos a tratar de indagar quiénes son, por lo menos en el caso de Morelia y de gobernador, los otros dos personajes que se escribieron. Que limita tu derecho, me parece, que está limitando Así está la ley, por eso ha sido tan criticable esa ley, porque no solamente Es que yo ya reuní los requisitos y me dejaron fuera. Y me deja, lo pueden dejar fuera por un voto, por ejemplo. Sí, si uno más, bueno, por una persona que lo apoye. Una persona que lo apoye, un voto digamos interno para la, y bueno, pues así está, pero efectivamente luego la gente le tiene que quedar en claro, no sé, ha faltado quizá un poco más de difusión, pero efectivamente es así. Ese punto es importante. Solamente hay un candidato independiente y me parece que deberían de entrar quienes cumplan con los requisitos, todos deberían de participar. Yo también lo vería. Que sea la ciudadanía la que determine quién gana. A final de cuentas no es tan fácil reunir los requisitos, ¿eh? Sí, y además fíjate que si esto va a proceder así como lo establece la ley, de alguna manera como que le da más margen de maniobra también a esta especie de oligarquía que son los partidos políticos, permiten a un competidor, no más. Sí, es que están acotando mucho, están limitándolo y eso también hay que revisarlo en cuestiones de los derechos humanos porque sí violenta tu derecho también. ¿Cuántos ciudadanos crees que pueden reunir setenta y dos mil votos para ser candidato gobernador? No, no, difícilmente, digo, con todo respeto a don Manuel Guillén, no creo que lleven ni tres mil votos, o sea, digo, personas a... ¿Quién puede reunir setenta y dos mil? O sea, no es fácil como para que el argumento de los partidos fuera no, es que si lo abrimos, no hombre, va a haber ochenta en la boleta, no, no va a haber ochenta, es muy difícil reunir estos requisitos para... Inclusive en Morelia, once mil quinientos creo que son ciudadanos que vayan a atampar su firma por ti, no es tan fácil tampoco, ¿eh? Yo creo que... Ni a un parálito como Alfonso Martínez... Se abre la posibilidad para que líderes sociales o sindicales que tienen bases sociales que tienen cierto trabajo por ejemplo, me parece que es una buena oportunidad para que este grupo de sindicatos pueda proponer a alguien y lo ayude, ¿no? Pero vas a competir con alguien más, o sea, es interesante, tomo la competencia, pero sigo creyendo que tendría que ser la ciudadanía, no la ley y los otros quienes limiten a las personas para que sean electas a un cargo de elección popular. Sí, porque esto aquí va a poder al manejo que se ha hecho de manera corporativa, ¿no? Se presta como una tentación para sus líderes que son líderes benales y que no siempre garantizan la parte más sólida, más plausible y más transparente de la ciudadanía, ¿no? Vamos a una pausa si les parece Mario Teo y regresamos a la recta final de nuestra mesa este día de martes, de jueves, aquí en Respuesta. Respuesta en VOX 103.3 FM El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad, mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad. Comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen menos del 50% del agua. Esta propiedad única del cemento extra se debe a que no permite la pérdida rápida del agua, sino que la va dosificando. Esta disminución controlada de la humedad tiene unas ventajas muy significativas para aumentar la calidad de todo tipo de edificaciones. ¡Y me saqué puro 10, papá! ¡Qué bueno que cumplas con tus obligaciones! ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? ¿Yo? ¿Desde acá? Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página del IEM, lo llenas y lo mandas por correo postal al IEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector. Y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán El cemento extra permite que tanto la grava, la arena, el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto, evitando la segregación y el sangrado en exceso, lo que facilita los procesos de preparación, colocación y curado. Incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados, a la izquierda de la pantalla vemos cómo el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad. Mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad, comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio que el cemento extra retiene como mínimo el 65% del agua, a diferencia de cementos tradicionales que retienen utilizando Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM Bien, continuamos. Bueno, pues, ya ayer comentábamos, hoy prácticamente se materializa ya la asunción de un nuevo rector en la Universidad Michoacana por cuatro años, a partir de ahora, por cuatro años lo será el doctor Almedardo, Serna González, parecen ser Teo o Mario, que no ha sido muy cuestionado su barribo, creo que yo no lo conozco honestamente, un poco más tarde vamos a hablar con él, no lo conozco, no estoy muy vinculado a la Universidad Michoacana como para emitir un juicio, Teo y Mario lo están un poco más y seguramente su punto de vista desde luego tendrá más peso, pero parece ser así de entrada que es una buena noticia que no haya sido cuestionado, que los sindicatos no lo vean mal, que el resto de la comunidad universitaria parece ser que no lo ve mal, es decir, hablaría, hablaría de alguien pues que ha hecho bien su trabajo, hasta donde recuerdo él era coordinador de posgrados, ¿verdad? Este, y creo que empieza bien el hecho de que no lo cuestionen, ya se le vendrán los problemas encima, porque un científico como él, un académico, pues ya después los asuntos estrictamente académicos y de ciencia no son precisamente los que le requieren de mayor tiempo cuestiones de salarios de que no hay para la prestación, de que el FEMU ya le tomó porque le faltó la canasta davideña, eso lamentablemente ahí es donde se va la mayor parte del tiempo de un rector, pero bueno, él buscó ser esto, pues ahora tendrá que distribuir su tiempo también en este tipo de cuestiones. Sí, fíjate que en principio de acuerdo a la trayectoria que tiene Medardo Cerna, que es el nuevo rector, toma posesión mañana a las once de la mañana en el Colegio de San Nicolás, que es el área más emblemática de nuestra universidad, de entrada tiene una franja de consenso interesante porque no ha habido la típica descalificación prematura, un nuevo rector como se ha acostumbrado, han manifestado su beneplácito los dos sindicatos, el de trabajadores y el de los profesores de la Universidad Michoacana. Medardo tiene una trayectoria muy trabajada en materia de lo que es la divulgación de la ciencia, creo que la Universidad Michoacana casi nunca se destaca, pero es de las mejores del país en materia de posgrados, de calidad de Conacyt, incluso Mario es catedrático de una de las maestrías y entonces goza a la universidad de una buena reputación. Lo hemos comentado aquí, Jaime, que en educación superior Michoacán no está abajo, está en la media tabla para arriba. Sí, el problema está en la básica, entonces Medardo tiene una formación evidentemente académica, científica, fue director de la Facultad de Ingeniería Química, ha tenido varios cargos, es investigador de nivel 2 del SNIP, Sistema Nacional de Investigadores, lo cual pues ya te da una idea de lo que es el nuevo rector, pero como tú lo comentabas, quizás la incógnita radica en que aparentemente, no sé cómo se vaya a manifestar, porque sería también prematuro decir si va a ser bueno o no, pero aparentemente está desprovisto de las tablas políticas para negociar con los sindicatos, que no son cualquier cosa, habría que sumarle hasta una tremenda crisis económica de la Universidad Michoacana, que tampoco es culpa de él, es una suma de muchas administraciones que cedían ante los sindicatos, fundamentalmente ante los empleados, de los maestros que cobran sin trabajar, de una serie de situaciones que se van arrastrando como una bola de nieve al interior de la Casa Hidalgo, y que en este momento creo que es el tiempo adecuado para reflexionar, pero más que ello, para resolver problemas como estos, como ustedes saben, no se pagó a tiempo el último aguinaldo ni la segunda cristiana de diciembre, la canasta navideña, y eso es por un déficit millonario que tiene la Universidad Michoacana, creo que ese va a ser el principal problema, aparte de ello, pues evidentemente que tiene que ver con el manejo y la operación política de algunos grupos bien focalizados de las casas del estudiante, que es el monumento a la opacidad, nunca se sabe exactamente cuánto le da a cada casa del estudiante, situaciones que tienen que transparentarse, la otra situación que en algún momento esbozó la gestión del rector Jara en su momento, era la reglamentación de las casas del estudiante que se echó a andar, habría que ver cómo va esta situación, porque en lo que tiene que ver estrictamente con lo académico, hay tres funciones básicas de la Universidad Michoacana, que es la docencia, la investigación científica y la cultura, entonces creo que en este tipo de cuestiones en la parte teórica, el nuevo rector llega con los entorchados académicos y se podría jurar una gestión administrativa favorable académicamente, pero bueno, el asunto está en los dineros, en la operación política, pero ahí también va a contar mucho cómo vaya confesionando su propio gabinete. Pues sí, también, pues aquí sería lo deseable que combinar ambos tipos de perfiles para negociar, pero pues sí, los entorchados académicos, de lo que son plausibles, no cualquiera los tiene, pero a la hora de la hora con los sindicatos, pues esos poco pueden influir reportar en este mario. Fíjate que me parece que está bien visto, ya comentó ahorita Teo, es una persona, un Nicolaita que tiene muchísimo trabajo al interior de la universidad, un investigador, me parece que es muy buen visto por la gente de la universidad, por los estudiantes, por los trabajadores, ahí hay que ver cómo va a conformar su equipo de trabajo, ¿no? Normalmente también hay muchas concesiones a los otros grupos, habría que ver ahí cómo se va a conformar el nuevo equipo de trabajo. Yo creo que hoy en día el problema de la universidad michoacana no tiene que ver con la calidad académica, prácticamente la totalidad de las escuelas y facultades se encuentran certificadas, la calidad de los posgrados de la universidad michoacana me parece que más del 60% cuentan con el grado de excelencia, se encuentra hasta donde yo sé dentro de las primeras 10 universidades de México con mayor calidad, entonces yo creo que ciertamente hay que ir fortaleciendo y manteniendo estos certificados y grados de calidad, me parece que tiene que aspirar a que existe un mayor número de doctorados, la universidad me parece que le falla toda esta parte, está explorando este trabajo con los doctorados interinstitucionales que está ofreciendo en apoyo con otras universidades aquí de la región, el gran problema de la universidad michoacana es el dinero y la dificultad de llegar a acuerdos con los sindicatos, con el SUEDOM, con el SPUM, esa enorme deuda que se está generando y que se va a convertir ya el día de mañana en un verdadero problema que es el pago de las pensiones, de las jubilaciones y que pues no hay dinero que alcance a la universidad, entonces me parece que si tiene que haber una reestructura pero tiene que venir acompañada de la mano de los sindicatos, son sindicatos de un trato durísimo, sí, no es fácil negociar con el SUEUM, entonces yo creo que el doctor pues ayer tenía la oportunidad, tuve la oportunidad de platicar con él y le decía que si se había ganado la rifa del tigre, más allá de que es un verdadero honor me parece que para los nicolaitas presidir esta universidad pero pues el gran problema siguen siendo los recursos. Así es, bueno pues vamos a ver cómo trabaja, cómo empieza a trabajar precisamente Medardo Cerna González al frente de la Universidad Michoacana. Gracias Nieto, como siempre. A ustedes y buen provecho y buenas tardes. A las cuatro los escuchamos. A las cuatro y tenemos el programa dedicado a Julio Charero. Ah, muy bien. Tenemos algunas entrevistas con algunos periodistas incluyéndote a ti. Ah, bueno. Así que a las cuatro aquí con Marius. Te escuchamos. O nos escuchamos. Así es. Gracias Mario. Nos escuchamos en la tarde entonces. Un gusto. Bueno, vamos a una pausa, son las dos y cuarto aquí en Morelia Capital, dos de la tarde con quince minutos, regreso enseguida. Respuesta en VOX ciento tres punto tres FM. El mundo de la construcción ya no será igual. Ahora Cemex le posó el extra y mejoró el cemento cambiando las cosas tal cual las conocíamos. Hoy presentamos la evolución del cemento. Cemento Cemex Extra. Las marcas de cemento Cemex que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño, ahora además son cementos antigrietas. Este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica, facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado, adherencia y trabajabilidad. Y me saqué puro 10, papá. Qué bueno que cumplas con tus obligaciones. ¿Y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán? Yo, desde acá. Tienes tu credencial de lector con fotografía, ¿no? Sí, acá la tengo. Entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEM, lo llenas y lo mandas por correo a postal a LIEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle. Para que estés donde estés, puedas votar. Instituto Electoral de Michoacán Con el objetivo de promover la participación, la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños, el Instituto Electoral de Michoacán invita a alumnos de instituciones educativas de preescolar, primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas. Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños en la institución se dan a conocer las funciones que tiene LIEM con nuestra sociedad. Buscamos generar una conciencia social en ellos, buscamos que ellos sean conscientes de lo importante que es cuidar el medio ambiente y el compromiso que el Instituto tiene con el medio ambiente también, con estos materiales electorales. Michoacano, ahora que regresas a tu tierra, tramita tu credencial de elector. Solo con ella podrás votar en la elección. Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM Son las dos de la tarde con 18 minutos. Continuamos aquí en Respuesta. Bueno, déjeme informarle que el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán hablando de cuestiones electorales precisamente ha aprobado por unanimidad un monto de cuatro millones 508 mil 109 pesos para el financiamiento público por actividades específicas para todos los partidos políticos acreditados en Michoacán que son 10 para este año cuatro millones pues la verdad es que es lo que el Estado les da. Falta desde luego las prerrogativas que son las fuertes las que a nivel nacional obtienen los partidos políticos. Aquí en el caso de Michoacán bueno pues es a cargo del presupuesto estatal cuatro millones y medio digamos cuatro millones y medio de pesos de ellos el PRI recibirá un millón 109 mil es el que más recibe porque tuvo más votos en la elección anterior el Partido de Acción Nacional tiene 927 mil pesos tendrá el de la Revolución Democrática 909 mil y bueno pues ahí después vienen los demás los demás ya con montos menores regularmente no son estos montos los que oficialmente bueno oficialmente son los que reciben pero en los hechos no los hechos pues manejan otro tipo de de recursos prácticamente todos los partidos políticos así es que bueno estoy buscando al rector de la Universidad Michoacana no sé si lo tengamos o no si no está listo pues ya vamos a dejarlo creo que hay mucho burocratismo ahí en la oficina de la rectoría y si no se puede pues ya vamos a dejar la este ahí a la producción vamos a dejar y vamos a seguir con más aquí en en respuesta esto es lo esto es bueno le decía usted estos montos que se han autorizado por parte de la del Instituto Electoral de Michoacán que tendrán que ser para todos los partidos políticos bueno muy bien qué pasó con el rector no bueno ya vamos a dejar ahí al rector ya estaba convenido una entrevista con él pero evidentemente pues pues mal empieza el rector déjame decirle si los compromisos pactados por la entrevista no se cumplen o hay su gente de confianza este pues por cuestiones burocráticas no 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 le da trámite a la entrevista pues allá es problema de Medardo Cerna González problema a final de cuentas nosotros cumplimos con este esta entrevista no se puede pues ni hablar seguimos adelante vamos con el tesorero municipal vamos a cambiar de tema porque el ayuntamiento pues está siempre en enero ya sabe usted hay que ponerse a mano con cuestiones por ahí del impuesto predial nos guste o no pues hay que hacerlo y a final de cuentas evitar pues cargos y multas y sanciones y un montón de cosas que si no se cubren a tiempo pues la ley contempla así es que en plena campaña precisamente para que usted lo tome en cuenta siempre en enero hay que considerar este pago me comunico pues con Iván Arturo Pérez Negrón tesorero del ayuntamiento de Morelia ¿cómo estás tesorero? buenas tardes gracias por tomar la llamada muy buenas tardes Jaime como siempre muy agradecido por la oportunidad de platicar contigo con tu auditorio y en primer término a nombre del presidente municipal Wilfrido Lázaro de su familia de la de un servidor desearle a tu auditorio y a ti por supuesto que este dos mil quince esté lleno de parabienes de bendiciones y que dos mil quince sea el año de la reconciliación de la paz de la tranquilidad y del desarrollo para Morelia y para Michoacán Jaime gracias gracias Iván a ver platícanos entonces lo del impuesto predial que bueno siempre en enero como decíamos pues hay que considerarlo a partir de cuándo de qué plazo son el que están ustedes contemplando para el pago de este impuesto Iván por supuesto Jaime desde el pasado dos de enero iniciamos la campaña de recaudación dos mil quince además con una serie de beneficios que está ofreciendo el ayuntamiento que encabeza Wilfrido Lázaro para todos aquellos contribuyentes que cumplan con su obligación constitucional durante el mes de enero les estamos haciendo un descuento directo al impuesto del diez por ciento el cinco por ciento a todos aquellos quienes pasen a las diferentes opciones a pagar su predial en febrero y del veinte por ciento a los adultos mayores de sesenta y cinco años durante ambos meses cumpliendo una serie de requisitos que la propia ley establece Jaime y decirte a ti compartir con los contribuyentes con los morelianos que en este año con la solidaridad y aprobación plena del congreso del estado el presidente municipal también está incentivando a todos aquellos contribuyentes que por alguna circunstancia no pueden pagar su anualidad durante los meses de enero y febrero aquellos que pasen puntualmente bimestralmente a pagar su predial van a tener un descuento del dos por ciento esa es una innovación esa es una prueba más de que en Morelia hacemos sinergia con los ciudadanos para beneficiar su economía y bueno pues invitamos a todos aquellos que quieran también beneficiarse de un descuento y que no tienen los recursos para hacerlo en los meses de enero y febrero que cada bimestre acudan puntualmente a la tesorería para hacer el pago de su predial y se hagan beneficiarios de este descuento Jaime bueno ¿cómo se pueden calcular los montos para que bueno a ver yo el predio que tenga ¿cómo le hago para saber cuánto debo de pagar? tenemos a disposición por supuesto todos los módulos de información en las oficinas centrales de la tesorería tenemos también en prácticamente los cuatro sectores de la ciudad pero sobre todo yo invito a la gente a que no salgamos de nuestras casas que utilicemos la página de internet del ayuntamiento de Morelia www.morelia.gov.mx ahí sale el estado de cuenta se puede imprimir el formato o incluso se puede pagar con tarjeta de crédito o de débito vinculado a las instituciones bancarias con las que se tiene convenio y ahí pueden saber cuánto estarían pagando repito si lo hacen durante el mes de enero automáticamente les aparece el descuento del 10% en febrero el 5% Jaime ok entonces a través de internet se puede consultar esto en general históricamente hablando digamos cuál es el comportamiento de los poseedores de bienes inmuebles aquí en Morelia respecto de esta obligación fiscal Iván decirte Jaime nosotros recibimos en el 2012 un rezago en el pago de predial del 33% hoy gracias a la suma de voluntades y a la sinergia que hemos generado en la campaña impuesto pagado servicio mejorado con los ciudadanos traemos un rezago del 18% hay una disminución muy importante que se ha traducido en un incremento en la recaudación de predial vamos este año por 280 millones de pesos que se estarán destinando como ha sido la tónica del gobierno de Wilfrido Lázaro a fortalecer todas las acciones sociales a elevar la calidad en la prestación de los servicios públicos y sobre todo a seguir generando obras de alto impacto en las tenencias en los cuatro sectores de la ciudad lo que hemos estado haciendo con toda la ciudadanía Jaime ha sido sumar resultados y el 2015 no será la excepción quiero decirte que vamos a ejercer un presupuesto de más de mil seiscientos cuarenta millones de pesos sin recurrir nuevamente al endeudamiento público sino gracias a la optimización de los recursos ya que finalmente la instrucción que le ha dado el presidente Wilfrido Lázaro a todas las dependencias del ayuntamiento es que mantengamos la sustentabilidad de las finanzas públicas nos precisas del año pasado a este ¿cuánto se incrementó porcentualmente hablando este impuesto Esteban? Sí, claro el año pasado tuvimos una recaudación al cierre de aproximadamente doscientos cincuenta millones de pesos este año vamos por doscientos ochenta millones pero creo que aquí hay un punto muy importante Jaime si tomamos en consideración que en el dos mil diez el ayuntamiento de Morelia recaudaba ciento setenta millones de pesos estamos hablando que prácticamente en cuatro años y dos y medio de la administración de Wilfrido Lázaro pues se ha incrementado en ciento diez millones de pesos la recaudación de impuesto predial y eso no puede obedecer a otra circunstancia sino a que la ciudadanía confía en su gobierno y a que el gobierno está destinando los recursos de manera óptima eficiente para poder potenciar resultados tangibles en beneficio de la calidad y el bienestar de los ciudadanos y para el causante el propietario pues de bienes inmuebles del año pasado a este ¿qué incremento le significará este impuesto? Lo único que se incrementó fue el índice inflacionario que fue del cuatro por ciento de acuerdo al cierre del Banco de México no se mueven las tasas Jaime no hubo incremento en esa circunstancia únicamente en la parte del régimen se ajustó al índice inflacionario sí el régimen general no se mueve la tasa y donde hubo un incremento que autorizó plenamente el Congreso del Estado es en el régimen de excepción de cuota mínima que pasó que se incrementó un salario mínimo que no representa por supuesto un monto muy importante y eso sí en términos de recaudación le permite al ayuntamiento destinar más recursos a la rehabilitación de vialidades a mantener los parques los jardines y la red de alumbrado público en óptimas condiciones y bueno eso finalmente repito se debe gracias a la confianza que se ha tenido en el gobierno municipal que encabeza Wilfrido Lázaro Jai bueno muy bien pues entonces ahí está la pues ahora sí que la convocatoria para pagar a tiempo con esta serie de beneficios que nos explica el Tesoro Municipal y si usted no tiene pues ahora sí que el dinero completo pues puede hacerlo de manera parcial en seis pagos bimestrales pero aún así pues con un ahorro por ahí no un descuento pero pues hacerlo de manera de manera puntual algo más que quieras comentar al respecto Iván simple y sencillamente Jaime agradecerte y decirle a la ciudadanía que seguiremos trabajando como hasta ahora para seguir sumando resultados que finalmente la unidad y el compromiso que tenemos con Morelia y con Michoacán es el que nos va a permitir tener escenarios muy promisorios para las futuras generaciones Jaime muchísimas gracias y recordarle a la ciudadanía que ha impuesto pagado mejores servicios públicos ha impuesto pagado mejores realidades y sobre todo algo muy importante finanzas públicas sanas Jaime ese es el compromiso de Wilfrido Lázaro y seguiremos trabajando para ello un abrazo y muy buenas tardes está bueno gracias Iván por informarle a la gente sobre esta necesidad de pues ponernos a mano ahí con la cuestión predial que tengas buen día Iván gracias igualmente es Iván Arturo Pérez Negrón el tesorero del ayuntamiento de Morelia son las 2 con 29 vamos una pausa enseguida vuelvo respuesta en VOX 103.3 FM del gobernador del 2015 desde el extranjero acude a tu módulo del IFE más cercano y recuerda tramita recibe y guarda próximamente te diremos que hacer para que estés donde estés puedas votar Instituto Electoral de Michoacán el mundo de la construcción ya no será igual ahora CEMEX le puso el extra y mejoró el cemento cambiando las cosas tal cual las conocíamos hoy presentamos la evolución del cemento cemento CEMEX Extra las marcas de cemento CEMEX que ya conoces y siempre te han brindado la mayor calidad y desempeño ahora además son cementos antigrietas este producto reduce hasta un 80% la formación de fisuras por contracción plástica facilita el proceso de curado y tiene un mejor mezclado adherencia y trabajabilidad me saqué puro 10 papá que bueno que cumplas con tus obligaciones y tú vas a votar en las próximas elecciones para gobernador de Michoacán yo desde acá tienes tu credencial de elector con fotografía ¿no? sí acá la tengo entonces ve por tu formato de solicitud del embajado consulado o descárgalo de la página de LIEM lo llenas y lo mandas por correo a postar a LIEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de elector y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés puedas votar Instituto electoral de Michoacán con el objetivo de promover la participación la expresión de ideas y fomentar la práctica de valores relacionados con la democracia en jóvenes y niños el Instituto Electoral de Michoacán invita alumnos de instituciones educativas de preescolar primaria y secundaria a visitar sus instalaciones en el periodo anual de visitas guiadas Dentro de las dinámicas que se realizan durante la permanencia de los niños en la institución se dan a conocer las funciones que tiene LIEM con nuestra sociedad Buscamos generar una conciencia social en ellos Respuesta con Jaime López Martínez a través de Vox 103.3 FM Bien, regresamos faltan 28 minutos para que sean las 3 de la tarde y vamos por supuesto con más aquí en Respuesta como todos los jueves interesante escuchar el análisis de nuestro experto en cuestiones de turismo un tema siempre importante en Michoacán Juan Manuel Tello adelante Juan Manuel buenas tardes hola Jaime ¿cómo se? y pues hoy platicaremos sobre edad y física a nivel mundial y pues bueno según la información del último reporte de la Organización Mundial del Turismo usted apunta a que el turismo internacional alcanzará un nuevo máximo histórico en el año 2014 a registrarse ya más de 1.100 millones de turistas que viajaran por todo el mundo en un solo año ya que durante los 10 primeros meses del 2014 pues el número de turistas internacionales aumentó un 5% superando las expectativas de inicio de inicio de inicio de año de inicio de año entre enero y octubre del año pasado con el volumen de turistas internacionales es decir los visitantes que pernoctan alcanzó 978 millones 45 millones más que en el mismo periodo del año 2003 han experimentado un incremento del 4.7% el turismo internacional sigue creciendo por encima de la tendencia planeada a largo plazo prevista para el periodo 2010 2020 y probablemente pues como mencionaba acabaremos el año con más de 1.100 millones de turistas que viajan por todo el mundo la región de las Américas que es donde se encuentra México pues creció en 8% y fue a la cabeza el crecimiento durante los 10 primeros meses de 2014 al superar con crece los resultados arrojados el año anterior estos resultados fueron mejores han sido los mejores en la región desde el año 2004 cuando el turismo internacional también se recuperó enormemente del brote de SARS y bueno todas las subregiones de América como América del Norte el Paribe América Central y América del Sur duplicaban las tasas de crecimiento de 2013 y América del Norte arrojó cifras particularmente positivas a raíz de los extraordinarios resultados que ha obtenido Estados Unidos y México en el año 2014 las llegadas internacionales en Asia y el Pacífico también aumentaron un 5% consolidando la tendencia de crecimiento de la región observada en los últimos años los mejores resultados se registraron en Asia Meridional con India a la cabeza y en Asia Nororiental con destinos importantes como Japón y República de Corea que mostraron crecimientos de dos dígitos las llegadas en Oceanía también se incrementaron un 6% debido fundamentalmente al aumento de llegadas en Australia y Nueva Zelanda en Asia suboriental el crecimiento se ralentizó en comparación con 2002 y 2013 como consecuencia de la disminución de las llegadas en Tailandia en Europa la región más visitada del mundo las llegadas de turistas internacionales se incrementaron en 4% los mejores resultados se obtuvieron en Europa septentrional y Europa meridional donde destinos consolidados como Grecia Portugal España mostraron fuerte crecimiento y bueno el 27 de enero de 2015 la Administración Mundial de Turismo ya ha publicado resultados preliminares de llegadas de turistas para el año 2014 y pues bueno comentar que este año 2014 que terminó fue un año muy positivo para la industria turística mundial y en particular también para la de México y esperamos en la próxima semana hablar sobre los resultados turísticos de Michoacán del año 2014 Jaime esa sería mi participación interesante como siempre gracias Juan Manuel buen año no había tenido oportunidad saludarte buen año y buena semana también igualmente Jaime un saludo hasta luego que estés bien Juan Manuel Tello nuestro experto en análisis sobre la llamada industria sin chimeneas se le llama bien industria sin chimeneas pues no contamina deja lana el problema es que hay que saberla explotar en Michoacán evidentemente no la sabemos explotar en general en el país pero marcadamente en el caso michoacano y bueno de expertos a expertos ahora vamos con nuestro experto en cuestiones de preservación del medio ambiente el biólogo Sergio Arias Mendoza adelante Sergio buenas tardes muy buenas tardes Jaime un saludo y al amable auditorio de respuesta y hoy Jaime creo necesario comentarte sobre la salud genética de peces blancos y charales Jaime hace algunos algunas décadas era común ir a los lagos de Pátzcuaro y Giragüen muy turísticos para comer pescado blanco y charales recién capturados en esos aguas la pesca y venta de las especies y subespecies de este género en México y específicamente de Pátzcuaro principalmente eran actividades tradicionales de las comunidades indígenas locales pero hoy la mitad de los peces blancos y carales está amenazada y todos escasean en los lagos por la contaminación de los cuerpos de agua y la proliferación sobre todo de especies exóticas introducidas como es la lovina que depreda a las nativas para revertir esta situación Jaime que amenaza a estos organismos así como a las comunidades humanas que dependen de este recurso para sobrevivir se ha iniciado un estudio por el Instituto de Ciencias del Mar y la etnología de la UNAM en busca de ejemplares sanos que conserven cualidades genéticas para reproducirlos en sus comunidades locales este año me da y desde el año pasado continuando este año se inició trabajos de campo que ya contemplan recorrer en una primera etapa cuerpos de agua para captura de peces y charales de todas las especies que sea todavía posible encontrar evaluar su salud genética y la calidad de líquido en el que viven se contempla la toma de muestras de aguas sedimentos y organismos para hacer análisis de laboratorio algunos en el lugar a fin de detallar las condiciones ambientales y genéticas y elegir los más aptos para su reproducción el género este género es exclusivo del país y está conformado por especies distribuidas principalmente en los lagos de Páscuaro y aquí en Michoacán estas a su vez se dividen en dos grupos los charales de talla pequeña bastante 15 gramos y menos de 10 centímetros de longitud y los pesos blancos entre 200 y 300 gramos y 20 centímetros de largo en promedio desde tiempos prehispánicos han representado una importante tradición de pesca artesanal en las culturas indígenas entre los purépechas y aztecas fueron un alimento indispensable para las comunidades reverañas de los lagos y lagunas además de su importancia biológica y ecológica han sido el sustento tradicional de comunidades pobres del país la mayoría de ellas indígenas actualmente con embarcaciones rudimentarias y redes de mal estado a veces los pescadores logran colectar media cubeta de peces en una jornada de trabajo en los sitios de estudio hasta ahora avistados como son los lagos de páscoa y ciragüen que han encontrado que están en mayor o menor grado contaminados pues a ellos llegan aguas negras y residuos industriales además de especies introducidas por lo que esto es un proyecto de investigación ambicioso pues busca conocer la situación actual de las especies endémicas colectarlas evaluar su salud genética en el laboratorio y reproducir las mejor dotadas para crearlas en estanques cercanos sobre todo a su hábitat natural la última fase contempla la asesoría pescadores y productores y acuicultura con el criterio de la genética de la conservación la idea pues es rescatar y preservar estos peces así como mejorar sus ecosistemas y a futuro se planea desarrollar un laboratorio de campo cerca de estos lagos y que se pueda concretar en esta zona la primera estación limnológica de la UNAM lo que traería beneficios a la región elevando sobre todo el nivel de vida de los pescadores agradezco la atención Jaime y hasta el próximo comentario buenas tardes buenas tardes Sergio que estés muy bien Sergio Arias Mendoza nuestro experto en preservación del medio ambiente el biólogo vamos a hacer una pausa faltan 18 minutos para las 3 de la tarde respuesta en box 103.3 FM para gobernador de Michoacán yo desde acá tienes tu credencial de lector con fotografía no si acá la tengo entonces ve por tu formato de solicitud de la embajada consulado o descarga lo de la página de LIEM lo llenas y lo mandas por correo postal a LIEM junto con una copia elegible por los dos lados de tu credencial de lector y ellos te dicen cómo hacerle para que estés donde estés puedas votar Instituto Electoral de Michoacán Grupo de Oro Con más de 90 años sirviendo a la industria de la construcción hemos trabajado exitosamente actualmente Grupo de Oro tiene presencia a nivel nacional Grupo de Oro es la alternativa más confiable para obtener servicios y materiales de calidad para llevar a cabo sus proyectos contando con gran capacidad técnica tecnológica y la maquinaria especializada Grupo de Oro El cemento extra permite que tanto la grava la arena el cemento y el agua se mantengan dentro de la masa de concreto evitando la segregación y el sangrado en exceso lo que facilita los procesos de preparación colocación y curado incluso una hora después que las muestras estuvieron expuestas al sol a una temperatura ambiente de 37 grados centígrados a la izquierda de la pantalla vemos como el otro cemento perdió casi toda la humedad y no se le trabaja con facilidad mientras que el extra no ha perdido su alta trabajabilidad comprobamos sin lugar a duda en diversas pruebas de laboratorio 103.3 FM bien continuamos bueno déjame decirle que hay 283 escuelas de educación básica es decir kinder primaria secundaria en Apatzingán o sea prácticamente todas supongo yo que están cerradas esta semana no reiniciaron clases el día de ayer como lo hizo la mayor parte de las escuelas en este estado y en el país después del día de reyes esto por supuesto por el clima de inseguridades o sobra que hay allá en Apatzingán después de los cruentos cruentísimos enfrentamientos que se registraron el martes precisamente un día antes del reinicio pactado para clases y bueno pues la secretaria de educación decidió que durante estos tres días que quedaban de la semana laboralmente hablando pues no hubiera clases así es que son pues veintisiete mil alumnos dice el secretario de educación Armando Sepúlveda López los que se encuentran pues mejor se quedaron de vacaciones o alargaron su periodo vacacional para evitar problemas de inseguridad allí en Apatzingán dice Sepúlveda López que el próximo lunes reinician todos pues de manera normal vamos a ver si esto es así vamos pues parece sensata la disposición por ahora de que no reinicen clases en este momento precisamente porque pues aún no se recobra la tranquilidad allá en Apatzingán iba a decir la normalidad pero la normalidad es lamentablemente la violencia entonces no debe recobrarse la normalidad debe recobrarse la tranquilidad no sé cuándo se vaya a recobrar pero bueno el caso es que la secretaria de educación ha tomado esta decisión repito me parece sensata y ya el lunes que bueno pues que se reinicen clases allá en Apatzingán bueno Artemio Nava ¿cómo estás? buenas tardes Jaime López buenas tardes buenas tardes a sus amigos de respuesta y de Voxito 3.3 de FM vamos a comentar la información que se generó el día de hoy Jaime muy a temprano ahora resulta que México tiene al séptimo mejor portero del mundo segunda las estadísticas que dio a conocer este organismo de la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol y lo ubica a Guillermo Ochoa en el séptimo lugar y no lo quiere meter el entrenador lo que son las cosas el séptimo mejor portero y lo tiene en la banca poca ha sido la actividad que tuvo después del Mundial de Fútbol donde efectivamente las actuaciones no obviamente fue más la cuestión mediática lo que se hizo con este portero mexicano que también hay que mencionar Jaime la actuación que tuvo con el agacho de Francia de Francia que bueno tuvo una mejor y en el Mundial fueron lo que mejor le valió el portero del Bayern Múnich Manuel Neur fue el que se llevó el primer lugar de acuerdo a una puntuación donde lo trajeron 16 216 unidades es el mejor portero del mundo el que está en el Atlético de Madrid está con el Chelsea el belga Tibaut Cortois que él tiene 96 unidades el portero de Costa Rica que ahora está con el Real Madrid Keylor Navas tiene 46 unidades para ser el tercer mejor portero del mundo y un Liggy Buffon ¿Quién es el tercero? El Navas el del Real Madrid exactamente pero tampoco ni titulares no, no titulares pero se toma en cuenta lo que hizo durante el año que acaba de concluir y bueno Costa Rica fue este no es mejor que me mochó este Navas yo creo que no es mejor hay muchos que no concluyan con esta Buffon Buffon el italiano tiene como 38 años pero todavía sigue siendo es el portero de la Juve exactamente tiene 26 unidades Claudio Bravo es el chileno que está con el Barcelona que también estuvo ah es el del Barcelona exactamente tiene 16 unidades está en el lugar número 5 Sergio Romero el argentino que estuvo con el Mónaco y ahora está en el fútbol italiano 14 puntos logró sumar para estar en la sexta posición Guillermo Ochoa en el lugar número 7 con 3 unidades el portero checo del Chelsea el Petsit exactamente está en el lugar número 8 el portero francés del Tottenham del fútbol inglés está en la posición número 9 y en el lugar número 10 el nigeriano Vincent Eneima que también tuvo dos unidades los 10 mejores porteros del mundo Jaime según lo dio a conocer esta este organismo de la Federación Internacional de Estadísticas e Historia del Fútbol ¿Cómo me dirán eso? Lo hacen por votaciones ¿Pero de periodistas o de quiénes? de periodistas de funcionarios y es así como como hacen esta esta votación que generalmente bueno y en días próximos también van a sacar quién es el mejor equipo del mundo cuál es la mejor liga y ya que estamos hablando de los 10 mejores del mundo Jaime déjame decirte que lo que son las cosas para que los funcionarios los directivos del fútbol mexicano no se quejen resulta que el fútbol mexicano es la la novena liga más cara del mundo la novena pero que por el número pero cómo miden eso o sea el número lo miden por el valor que tienen los jugadores y los jugadores también en este caso por ejemplo la liga del fútbol de Inglaterra la más cara debe ser la de España ¿no? no la de Inglaterra la de Inglaterra tiene un valor de cuatro mil quinientos millones de dólares cuatro mil quinientos millones pero será el valor de la franquicia de los clubes o de los jugadores de los jugadores también pero son diferentes la franquicia de un equipo por ejemplo te vale de acuerdo a los jugadores que tiene por ejemplo la liga de Inglaterra que es la más cara está valorada en cuatro mil quinientos millones el equipo más caro es el Manchester con quinientos cincuenta quinientos cincuenta y cinco millones de dólares que es lo que lo que cuesta este equipo Manchester United o el City no el Manchester United y el jugador más caro es Ángel de María en setenta y siete millones de dólares que es del Manchester del Manchester exactamente eso sí entonces es la segunda liga es precisamente la de España esa está evaluada en tres mil trescientos millones de dólares el Real Madrid es el equipo más caro pues es que la de España nada más es por el Real Madrid y Barcelona vale ochocientos veintidós millones el Real Madrid comparas con los quinientos cincuenta y cinco que vale el Manchester por eso es que en Inglaterra está más diversificado el número de equipos que valen mucho y en España nomás son vamos a ponerle al Atlético de Madrid pero nomás son tres tres posiblemente el Sevilla entraría ya son de medio pelo ya son como el León aquí y obviamente que también tienen al jugador más caro que es Cristiano Ronaldo que está atasado en ciento cuarenta y tres millones de dólares yo creo que Messi debe valer más lo que la estadística maneja aquí es de acuerdo a las contrataciones más recientes que se hayan hecho bueno pero es que a Messi no lo han contratado no exactamente o sea pues no lo ha contratado desde los trece años está en el Barcelona es por eso que la contratación pero fíjate nada más la sola cláusula de rescisión de Messi porque ayer se daba a conocer que el Chelsea de Inglaterra está interesado y ya platicaron los dueños del Chelsea que son un señor ruso con el papá de Leonel Messi y la cláusula de rescisión o sea no lo que cuesta el jugador es lo que tienes que pagar para que el jugador se deshaga de su compromiso con el Barcelona al margen de si se arreglan o no son doscientos cincuenta millones de euros eso no es lo que cuesta el jugador es lo que tienes que pagar al Barcelona para empezar a negociar con el otro no bueno son cantidades ya realmente descomunales que si lo transformamos a dólar estamos hablando de más de trescientos millones de dólares si claro no no pues porque el dólar vale menos que el euro estamos hablando nada más como de unos cuatro mil millones de pesos de rescisión o sea de que él se desligue del Barcelona no bueno pues son cantidades ya te digo ya estratosféricas quien más aparece ahí nada más o sea nada más ponen al jugador o sea la liga dos es la de España la de España después la alemana si la alemana dos mil novecientos millones de dólares por el Bayern sobre todo que tiene una constelación de estrellas ahí seiscientos setenta y ocho vale más que el propio Manchester no es que el Bayern tiene un equipo superior en montos al del Manchester United y ya después sigue la italiana que está en dos mil novecientos millones de dólares el equipo más caro es el Juventus después ya sigue la de Francia en mil setecientos esa ya es así como ese ese ya es segundo nivel las cuatro primeras son como la primera división la de Holanda en mil doscientos la de Portugal que está tachada en en novecientos noventa y ocho millones de dólares después sigue la brasileña con setecientos diecisiete la mexicana con ochocientos cuesta más que la argentina por ejemplo bueno si si la de México cuesta seiscientos veintidós millones de dólares el equipo más caro es el Tigres y la argentina está en trescientos cincuenta y cinco millones de dólares porque hay que ver que bueno Argentina no contrata jugadores todos se van a Europa no y hay que considerar que en Argentina realmente juegan los que no son de primerísimo nivel porque los meros buenos se van a Europa se están en Europa los de segundo nivel se vienen a México con Brasil exactamente y los de tercer nivel se quedan ahí o sea ahí juegan ya los de la tercera división digamos aún en los equipos importantes fíjate México registra a su jugador más caro esto sí ¿cuál es? Marco Fabián ¿cómo es jugar más caro Marco? seis punto cinco millones de dólares ¿cómo Marco Fabián? ni titulares no no vamos a ver qué es lo que sucede ahorita con él y el jugador este que podrían seguirlo pues son los que las contrataciones que hizo la América aunque habrá que ver de dónde sacan este dato no pero a ver a ver el América pagó por Oribe Peralta hace medio año pagó diez millones de dólares y Marco Fabián ¿cuánto dice ahí? Marco Fabián seis punto cinco millones de dólares quiere decir que esto no está actualizado porque la América pagó diez diez por este ¿cómo se llama? por Oribe Peralta que hasta el momento podría ser de las contrataciones más caras y pasando ya a la cuestión de la cuestión de México Jaime ya habíamos dicho que Tigres es el equipo más caro el cincuenta punto tres millones de dólares le sigue el Monterrey con cuarenta y cinco punto tres millones de dólares el América está en tercer lugar con cuarenta y tres punto uno Guadalajara cuarenta punto siete millones de dólares y el León con treinta y nueve millones de dólares son lo que vale una una estos equipos y generalmente Jaime todos están tachados o tazados ya en un promedio de cuarenta millones de dólares que es lo que vale un equipo promedio en el máximo circuito del fútbol mexicano si más o menos eso vale una franquicia cuando hay quienes venden una franquicia es la cantidad en que por ahí anda unos quinientos millones de pesos la están tazando y posteriormente cuando un equipo desciende baja más de la mitad no 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 el valor se reduce en un noventa por ciento esto es como cuando vas a cuando vas por un carro nuevo te lo venden digamos en trescientos mil pesos en cuantos días y lo sacas a darle una vuelcita a la manzana y le dices oye ya no quiero mejor se lo revendo ah nomás que ahora le cuesta cien mil y le doy cien mil pesos menos por darle una vuelta exactamente así es con los equipos de la primera cuando van a segunda división hay que recordar que uno de los de los equipos que más que bueno que se vendió en últimas fechas fue la piedad que tenía un costo de cuatro millones de dólares y fue vendido a Veracruz en diez veces más que es lo que generalmente se tasan estas estas este franquicias con menudo negocio hicieron exactamente si este fue la que mira menudo negocio hicieron los dueños de la piedad pero vaya desfalco para el gobierno de Veracruz que fue el que desembolsó buena parte de esa lana allá en Veracruz que es es verdaderamente inmoral que se gaste esas cantidades en un equipo de fútbol y que bueno de acuerdo a lo que ya se está manejando Jaime este torneo de Clapsura dos mil quince es donde ya se define los equipos que van a descender a la liga de ascenso y en este caso mencionar que Puebla Veracruz y la Universidad de Guadalajara arrancan con el mismo porcentaje uno punto cero que es lo que y el Veracruz que es el equipo que acaba de descender pues también tiene un promedio muy volátil en cincuenta y un partidos pues solamente ha logrado cincuenta y un puntos es por eso que le da esa cantidad la UDG que también los leones negros hacen negros en esta temporada tienen diecisiete partidos jugados y igualmente diecisiete puntos conquistados y en el caso del Puebla que también en ochenta y cinco partidos que es lo que se promedian los últimos tres torneos más el actual tienen ochenta y cinco unidades conseguidas y es por eso que también tienen un porcentaje de uno punto cero Guadalajara que es el otro equipo que está en problemas de descenso Jaime en estos ochenta y cinco partidos que se toman en cuenta hasta este fin de semana que es cuando inicia el torneo de Clapsura tiene ochenta y ocho puntos y le da un porcentaje de uno punto cero tres cincuenta y tres más arriba está el Querétaro que prácticamente podríamos decir que al menos que tenga una muy mala temporada tiene ciento siete puntos estamos hablando de casi veinte diecinueve con relación a Guadalajara y en la misma circunstancia está Jaguares y Pachuca que son los equipos que salvo que tengan un mal torneo en el caso del Atlas que hacíamos mención Jaime tiene ciento ocho puntos está en la posición número once en cuestión de descenso y tiene un porcentaje de uno punto veintisiete punto cero seis Pumas está en el décimo con uno punto treinta y uno setenta y seis y Monacan Morelia ya está en el once está en el lugar número nueve porque no vamos a dar trabajo hacia arriba tiene nueve exactamente a la mitad exactamente a la mitad pero hace antes de este torneo antes de este torneo en la quinta posición en la quinta o sea ya bajó cuatro lugares es lo que te comentábamos al principio de la temporada que tenía esa cuestión dos torneos malos para tener problemas de descenso bueno ya tuvo uno ya tuvo uno y por lo que se ve en este sin ser ave de mal agüero no se ve que vaya a tener un mejor torneo entonces aguas porque puede quedar otros cuatro lugares tiene ciento quince puntos tiene un cociente de uno punto treinta y cinco veintinueve que te digo todavía en este torneo se salva le alcanza para tirarse a la maca y ya para la siguiente temporada ya tiene que considerarlo seriamente y ver en donde podría ser el América obviamente pues es el que tiene mejor cociente tiene el doble de puntos conseguidos tiene ciento cincuenta y seis prácticamente el doble Jaime y un cociente de uno punto ochenta y tres cincuenta y tres que bueno pues que sigan tirados en la maca habrá que que pasar todo lo demás y bueno eh previo al inicio del torneo de cláusula dos mil quince el día de ayer Jaime pues el el equipo de Monaco de Morelia está buscando todos los medios posibles para poder sobrevivir y ayer pues ya se encomendó a no 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 hizo una misa en catedral para no bueno pues ya con eso yo creo cualquier cosa es válida en estos momentos no pues ya se hizo una convocatoria estuvieron la parte de la directiva estuvo el cuerpo técnico los jugadores algunos aficionados también estuvo el presidente municipal Gulfido Lázaro y en una en una misa que contigo fue en catedral y estuvo encabezada por el obispo auxiliar Carlos Suárez así que Monaco de Morelia pues se va así que viendo recurriendo a todos los pues ya que no contrata buenos jugadores ya que no se refuerza bien pues bueno apelando a ver si la ayuda viene divina el cielo pues este está un poquito difícil hay cosas más importantes que seguramente en el cielo estarán viendo que que el equipo de fútbol de Morelia ¿no? Sí y bueno no creo que sea una prioridad allá allá arriba ayer se se llevó a efecto esta misa por la noche y recordarles que el partido es el día de mañana a las nueve y media de la noche en el estadio Morelos bueno muy bien gracias pues Artemio hasta el día de mañana buenas tardes para todos buenas tardes bueno pues ya nos vamos falta un minutito para las tres de la tarde muchas gracias a Laura López en la producción Rodrigo Zamudio en la producción televisiva a Manuel González en los controles operativos de audio un saludo para todos los amigos del canal ocho de Telecable Triple Play por supuesto le invito para que siga aquí al pendiente de la programación de Vox ciento tres punto tres FM y desde luego al pendiente también de la información con credibilidad en triple W punto respuesta punto com punto MX buen provecho buena tarde de jueves nos vemos mañana viernes pásenla bien Vox ciento tres punto tres FM presentó respuesta precisión y objetividad del acontecer local nacional e internacional en la voz del reconocido periodista Jaime López Martínez lo invitamos a que nos sintonice de lunes a viernes en punto de las 13 horas del mediodía de la semana CC por Antarctica Films Argentina